A las 8 de la noche del 20 de marzo de 1890, en la ciudad de Buenos Aires, fue dejado en la entrada de la Casa de los Expósitos un niño de aproximadamente 20 días de edad. Fue bautizado el 21 con el nombre de Benito Juan y con el apellido Martín. Quinquela no se limita a explicitar lugares o motivos de la boca, sino que trata de abarcar todo ese mundo portuario y encontrar el real ritmo de su pulso. Es que no concibe a la boca sin el hombre, mientras que paradójicamente la mayoría de los pintores boquenses eliminaron del paisaje a ese mismo hombre.